Estas son las que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta Pau, despierta, mira que ya amaneció Ya, sápreme, sápreme Adiós Alabao 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 Sápreme Ay, falta un cuchillo Que le muerda Pau, muérdele, corre Corre antes de que llegue alguien Papá Alabao Sí Ah Otra vez El abuelo no se puso listo No, porque llena las manos a quedar compas Ya pasó, ya pasó Ahí hay otro, ahí hay otro Pero ponle sus lentes, ponle sus lentes Porque no venadita No venadita Ella misma en la escuela le dicen mis compañeras no venadita La venadita Pero primero, primero sí Pártelo Pau, pártelo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Le dicen la venadita? No ¿Sí, Pau? ¿Le dicen la venadita? ¿Sí, Paula? ¿Toma? 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 ¡Toma! A ver, Pau, deja el cuchillo ¿Ah, vas a partir la galatina? ¡Pau! ¿Qué dice, Pau? Pau Pau ¿No sabes hacer un círculo y te sacaste 10 en el examen de matemáticas? ¿Cómo pasó eso? Maestranita, por favor, revise. No, Pau, te cortas. ¡Chicharrín! ¿Quieres que lo diga? ¡Régalo, regalo! ¿Aranza quieres gelatina? Un baby. Présale tu plato. ¡Cuidado, cuidado! No le va a ir. ¡Ay, mamá! ¿Dónde fui alguien? Michelle, tú primero. Pau, te va a dar tu regalo, Michelle. Ajá. Y los abres. A ver, Michelle. Tercero, ponga, que se lo ponga. No, mamá, que la toalla como se la va a poner. Ah, no, lo traje desde Japón. Claro. A ver, ábrelo. Gabriel, ¿te acompaña y la escogió? Gabriel, ¿te acompaño? Sí. No, que no te pela. Ay, esto va a quedar en el video. Ay, Gabriel, yo te amo. Un mochito, un mochito. A ver, la regla. ¿Ya viste qué es? Son los dulces que come Yuko. Sí, ya sé. ¿Me convidas o no? Ay, son bien poquitos. Ábrelos, ábrelos. Es que luego no se pueden también. Yo no le veo. A ver. ¿Sí está chido? Dulce de Yuko. Sí, ya. ¿Qué ojo? Es fresa. ¿Con quién es fresa? Déjame dar un anillo. Acá está. Es como el que tomó, era un esto. Ay, también, Boris. Carbonates. A ver, ¿le enseñaron acá? Es de naranja. A ver. Para todos los que nos ven que son de China, por favor. ¡De Japón! No, no, no. No, no, no. Ay, no, no, no. Bueno, también los chinos no los vamos a discriminar. No le van a entender. Mira. Saca. ¿Verdad? ¿Verdad? Eve. Lo aprieta. Lo forró Eve, ¿eh? Lo forró Eve. Pero ese es madera. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el papel? Madera. A ver. ¿Otro libro como el que tengo? Pero es diferente. A ver, enseñaron. Pero este es más chiquitito. Sí, el otro está enorme. Esto vas a leer, Paola. No, no lo asustó. A ver. Yo también digo que no. El otro está re re re. El otro esto. No, a ver. Mira, primero le quitas el sello. Así. Ay, ya, ya. Ay, ya. Y luego. No. Ay. Pero tienes que tener mucha fuerza y ponerla acá. ¿Qué es esto? Ponla acá, Yoló. Es una canica, pero escúchame. ¿Es una canica? Lo voy a agarrar y tú lo vas a apachurrar. Tú lo vas a apachurrar. Apachurrar. No. ¿Del centro? Empújale esto. Con mucha fuerza. Párate. Ay, no. Ya mejor lo hago yo. Ay, sí me va a romper el dedo. No. No se puede. ¿Así se abre? Sí. Mira, mira, ve, ve. Espera. Es que esto bota la canica y la canica se cae. ¿Y qué hace? Pues ya te lo tomas. Ya te lo tomas. ¿Se come? No, la canica no. La canica no es. Macho, pecho, peludo. Barba partida. Es así como. Nalga partida. Este lo pones acá y la apachurra es este lado. Tomas esto. Y esto lo toman los niños japoneses. Esto es lo que se mueve desde el medio. Esto es lo que tiene que entrar. Yo tengo que quitarle este sellito, ¿no? Con un martillo. Con un martillo. Le quito el martillito. Con un martillo. Porque lo que tienes que quitar el sello para que perfore, ¿no? Esto afloje. Oh. Ahora. Ahí. Ya sabemos quién. ¿Quién nos va a abrir las bebidas en Japón? ¿Sí o no? Ah, ok. La tecnología es así. Oh, mira. Wow. Y esto es para que no se salga el edad porque tiene. Y la canica no es. ¡Órale! Esos chinos y le... ¿Qué huele? Rayos, gordos. No, mira la canica. No huele a nada. Ah, ya, ya. Ya entendí su tecnología. Esos de meranimo. A ver, a ver. Antes de que se lo tome. Mira, Paola. O sea, que esa cosa hace que no se le... Es un refresco. Tubo, tubo. Ay, ya te estoy grabando las pompas. Ay, ya. Ay, ya. Ay, ya, ya. Ya me acordé. Ya me acordé. Ya te vi. Di hola. Toma. Hola. Toma, Pola. ¿Eso es un plato? ¿Eso? No, es un plato. No, es un pliego de papel lúster blanco. Pa' que hagas la tarea de historia y no te suban calificación. ¿En serio? ¿No es así? ¿Cómo así? Es que le quité la bolsita. Quítale la bolsita. Ahorita lo dobla todo. No, lo vas a romper. No, no lo rompió. Se tiene hecho. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, ¿qué es? ¿Cuál? Se ponlo tío. Se rompió. ¿Quién es? Violeta. Yo no escuché, me cortó. A ver, voltea. Yo no conocí a Violeta. ¿Cómo no? Nosotros, sí. 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 Gracias.